Vuelve el hombre al polvo de donde salió Vuelve las olas al mar Vuelve el invierno en diciembre Vuelve el mar a quien hace el mar La vida te está cobrando Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste Me enteré Que te vieron caminando sola y llorando en la calle Me enteré Que no duermes en la noche dando vueltas en la cama Yo me enteré De todo lo que te hicieron después que tú me dejaste Me enteré Que tu corazón me arrepentido ahora es que me... La vida te está cobrando Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste Dice Que le hablas de mí Y a la gente Que lo haces todo el tiempo Y yo sé por qué Porque te has dado cuenta Que no lo supiste hacer Y ahora Me enteré Que te vieron caminando sola y llorando en la calle Me enteré Que no duermes en la noche dando vueltas en la cama Yo me enteré De todo lo que te hicieron después que tú me dejaste Me enteré Que tu corazón me arrepentido ahora es que me amas Cuando la vida pasa la factura aunque no quiera la tienes que pagar Eh ¿Qué la haces? A ti la parita lo malo le viene pa' atrás Eh Júgate con mi corazón pero el tiempo me dio la razón Y te queda mala decisión Porque saltó el precio de la traición ¡Sei que tiene que doler! ¡Sei que tiene que dolar! 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 La vida te está cobrando Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste La vida te está cobrando Todo lo que tú hiciste La vida te está cobrando Y ahora te pasas llorando Muy triste Vuelve el hombre al polvo de donde salió Vuelve las olas al mar Vuelve el invierno en diciembre Vuelve el mal a quien hace el mal